Se fueron! 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 Bueno, sí, 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 viene duro, viene duro, viene duro, viene duro el abusador, y no es César, y no es César, señores, señores, el abusador, metiéndole presión a la tercera posición, ay, 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 viene, 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 todavía, y Arisa Costa volando en la primera posición, volando Arisa Costa, volando, pero la peña está aquí, entra el abusador, ¿quién, quién, 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 vienen, 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 aquí, vienen, aquí, vienen, todavía, la vía, abusador, Rodríguez, bueno, bueno, el abusador, metiéndole, se cayó el abusador, se cayó el abusador, se cayó el abusador, Ari Rodríguez, el maeño, Mientras, esa es la primera, ahí, Uy, 79.9, 69.9, Categoría 69.9, ya lo saben, activo ahí, Ari Rodríguez, metiéndole presión a la segunda posición, vamos a ver, 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 y se acerca Gaby, bandera blanca, no hay tiempo ya para que Gaby le llegue, no hay vuelo, y se acerca Gaby, y se acerca Gaby le llegue, final de la categoría 69.9 ¡Ay, ay, ay! ¡Como que ha comprado el Torbini! ¡Como que ha comprado el Torbini! ¡Han de ser piloto! ¡Segundo lugar! ¡Ya te saben!